Hola amigas, hoy os cuento la verdadera razón por la que cambiamos de vida y una salida con amigos. Hola amigas, si queréis saber un poquito más de mí, acompañadme en estos vídeos en los que voy a mostrar un lugar muy bonito donde en breve me iré a vivir. No os podéis perder el vídeo de hoy. Ay, buenos días, bueno pues toca un jueves y a trabajar. Y nada, pues nos ponemos manos a la obra. A veces pienso de que poquito me queda ya de estar aquí, pero bueno, es lo que toca. Es el fin. Bueno, tenemos aquí la otra. Buenos días, buenos días. Hoy es jueves. Y, bueno, voy ya al trabajo. Y nada, hace un día con mucho frío, pero un día buenísimo. La verdad es que hace un muy buen día, con un sol radiante que apetece un montón. Y bueno, da el sol por acá, me voy por aquí. Y vamos a ver qué tal se nos da el día. Vamos a ver qué tal se nos da el día. Bueno, pues aquí estamos. Bueno, pues... Ay, Dios. Qué rollo con los bolsos. Lo primero que hago es, pues, quitarme la ropa, encender las cefitas. Y que esto se caldee. Que comenzamos, nada. Otro día laboral. Bueno. 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 bueno, pues esto está la verdad que tengo unos pelos bueno, a mí me gustan los pelos así bueno, pues lo siguiente que hago es mirar en la agenda el trabajo que tengo para ver si enciendo la cera no enciendo la cera va a mirar mi planta del dinero o sea, cómo está espectacular de bonita y mucha gente me pregunta si este árbol es natural o no pues sí, es un árbol natural tiene las hojas y mirad ahí también, a ver si puedo cómo puedo hacer para que lo veáis ahí ha crecido esto que yo de verdad no sé ni cómo ha crecido pero cada día está más grande y aquí también está la planta del dinero y aquí como un geranio que de vez en cuando pero siempre florece o sea que está fenomenal y después tengo aquí otra planta de dinero dinero no habrá pero plantas hay muchas ya os digo yo bueno, pues me organizo la agenda hasta las diez y media no tengo a nadie y bueno, pues ya veis ya sabéis cómo es mi local que estaré aquí hasta dentro más o menos de dos meses que me da un poquito de pena la verdad porque no sé son sentimientos como se suele decir encontrados ¿no? por una parte wow, qué bien empiezo una nueva actividad en un nuevo lugar todo eso genial pero llevo aquí casi 17 años en este local lo hice yo desde cero aquí había ladrillo y cemento estamos viviendo en una época un poco convulsa en la que no sabes cómo te va a ir de un mes para otro yo a mí gracias a Dios no puedo decir lo contrario porque si no lo diría pues soy una persona franca y sincera podría decir me voy de aquí porque no me va bien pero no, esa no es mi realidad no es mi realidad la verdad que me va bien pero me voy de Cáceres porque mucha gente me pregunta pero cómo te vas después de tantos años pues es muy fácil me voy porque voy a coger porque me va a doler el brazo de estar aquí y voy a apoyar de tener el teléfono y entonces voy a poner esto mirad que son unas mesas monísimas decía que muchas pues la gente me pregunta pero cómo te vas después de 17 años cómo vas a hacer este cambio y la verdad que si he de ser sincera tengo que decir que no es fácil es una decisión que he tomado y ha costado un poquito pero la realidad es la que hay y mi realidad es que o sea aquí pago un alquiler de local pago mi piso son muchos gastos entonces allí esos gastos no los voy a tener es verdad que aquí tengo una clientela y allí no pero bueno yo confío en mí en mi trabajo en que voy a dar como siempre lo mejor de mí se adapta a trabajar de otra forma más tranquila es como como un centro más zen más de relajación y las clientas lo agradecen porque dicen ay que a gusto que bien no sé todas esas cosas y eso es lo que yo quiero llevar a mi centro en San Vicente todo lo que pueda de relajación de zen con mi musiquita en fin pero sí si cuesta si cuesta cerrar una etapa abrir otra no porque yo siempre he sido una mujer muy decidida y nunca he tenido ese miedo a comenzar pero si cuesta un poquito o sea yo sé que una vez que cierre las puertas este local han quedado cerradas y empieza una nueva vida y se acabó o sea mi mente hace como un clic siempre lo ha hecho espero que esta vez también me ayude y haga ese clic y me centro en lo que viene hacia adelante por supuesto sin olvidar lo que he vivido pero no obsesionándome diciendo madre mía que pena no porque de la pena no se vive entonces pues bueno pues en esas historias estoy y y super feliz y quería contarlo y deciroslo y bueno pues ya veis como es este local voy a enseñaroslo un poquito para quien no lo haya visto y después pues ya veréis como es el de San Vicente es un pelín más pequeño es como más rectangular es totalmente diferente pero bueno bueno acompañarme que os lo voy a enseñar vale pues por aquí se entra como habéis visto está la puerta y además me ha visto entrar tengo algo de ropa que también llevaré a San Vicente esta primavera aquí no voy a traer porque como realmente no sé cuándo me voy es un jaleo bueno pues esto es la entrada voy a hacerlo desde donde entro aquí está la entrada esta lámpara creo que va a ir a mi vestidor porque creo que no voy a poder ponerla en el local bueno estos cuadros me acompañarán esta mesa que que todo el mundo le encanta porque es preciosa pues allí le buscaré un rincón para ponerla porque ya en mi casa no me cae o sea tiene que ir allí esta es la zona que bueno aquí tengo el espejo para maquillaje y esta es la zona donde hago las limpiezas de cuti donde también hago la cera en fin hago depilación de ceja labio superior aquí tengo aparatología y este es un tratamiento que se llama ondulación es una camilla que trabaja el dolor trabaja también pues bajar volumen en fin tiene 20 programas diferentes pues aquí tenía Javi la peluquería y aquí lo que tengo yo es donde hago la manicura esto es una pequeña habitación donde guardo algunas cosillas veis es como una especie de trastero ahí también está la plancha para la ropa y tal decía que estos son cuadros de Carlos este también que irán a mi centro y aquí tengo una tercera cabina que realmente es de la que más pena me da despedirme ahí pone smile me lo voy a llevar por supuesto que sonríen porque yo creo que es súper importante sonreír y hay algo que no me puedo llevar pero me encantaría llevarme y es esto este mural me lo hizo Andrea Wisner con todo el cariño en el mundo y es de las cosas que más pena me da dejar porque me encanta o sea es que yo en esta habitación me siento como y esta frase que la voy a poner en mi local o sea esta frase va conmigo pero no sé cómo me la van a poner porque las letras que ella tiene tan bonita y es que esta frase me encanta y tiene que ir conmigo y bueno pues esta es otra de las cabinas aquí tengo la presoterapia y bueno tengo otros tratamientos la punta de diamante aquí veis la presoterapia y bueno detrás de esta puerta lo que hay es un pequeño cuartito de baño cuarto de aseo y así este es mi local bueno pues decía que aquí lo bueno que tiene este local es que aquí va a quedar mi esencia y yo creo que mi esencia es una esencia bonita porque soy una persona que nunca le desea el mal a nadie que no tengo rencor ni envidia y aquí he respirado tanto durante 17 años que la persona que se queda aquí va a sentir esa esencia estoy convencida de ello porque yo creo en eso entonces para mí es súper importante y además me ha ido bien o sea yo sé que he tenido mis momentos buenos mis momentos regulares pero al final si tengo que poner en balanza una balanza me quedo con los momentos buenos y creo que ha sido una experiencia positiva este centro y que me ha dado mucho que me ha dado mucha fuerza y que me ha ayudado mucho a seguir para adelante entonces pues bueno y mucho a mis clientas por supuesto a mis clientas incluso en la época después de la pandemia que era difícil entrar en los centros hubo clientas que no dejaron de venir y eso lo agradeceré siempre porque no era fácil yo lo sé y sin embargo me apoyaron totalmente totalmente y eso se agradece muchísimo bueno pues que esto pesa pues nada deciros que voy a ver si lo pongo aquí pues nada que me voy a quedar con lo bueno de la vida me voy a quedar con lo bueno de la vida con lo bueno de la experiencia que he tenido en este local y me quedo siempre con lo bueno de todo porque para quedarse con lo malo no tiene sentido porque todo lo que te quedes dentro de ti en rabia en odio en dolor al final acaba enfermando estoy convencida entonces yo prefiero vivir en plenitud y dirá ah que fácil no es fácil pero se puede llegar a conseguir o sea yo soy súper feliz con mi vida y conmigo y yo creo que eso me hace que la gente crea y confíe en mí porque es súper importante y bueno corto el rollo porque si no yo podría estar aquí cuatro horas que seguimos que el día los días van a dar mucho y yo este fin de semana no me voy al pueblo con lo cual os tengo que subir un vídeo pues de aquí de Cáceres y os lo subiré bueno pues no sé si es que no he grabado o no pero es bueno en la hora y media yo voy para casa a comer voy a enseñar un poquito donde estoy ay Dios mío bueno he tenido un buen día acabo de hacer una manicura y ahora pues nada Carlos me acaba de llamar cuando llegaba pues en diez minutos porque tengo el trabajo al lado de casa acabo de salir y ya estoy llegando bueno pues llegamos a casa tengo ganas de comer tengo hambre hola 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 me vengo grabando me vengo grabando desde que he salido del local ¿así? sí lo mío es de verdad ¿a que sí? es que Carlos dice lo mío es pues nada un beso ¿y sigue grabando? sí derecho de autor Carlos Carlos me pide derecho de autor dame el gorro que lo voy a poner allí mira lo que me dice Carlos ¿cómo me dice Carlos? es que te quiere ah que bonito ay que pelos que me sacas por favor y yo aquí con esta facha que que nada que venía diciendo que se vio de trabajar que tú has estado dando un paseadito ¿verdad? sí y está haciendo unas hamburguesitas que vamos a comer casi me muerde el burro digo pues ya pues que terminamos ¿sí? me encontré con María José a la altura del burro le llama le llama Buri empieza a acariciar ella y no sé qué me acerque no le voy a acariciar y se ve que no le gusta que la acaricien dos veces dos personas a la vez me hace la mago de morderme la pierna desquieto para perdimos las amistades sí, sí ya te digo ya te digo con lo contento que estabas tú con tu burrito muy bien miraré pues sí ese por lo que yo he enseñado todos los días con Nueva York al final no te traes tú tu hamburguesa ¿no? ahora la ves ah, vale, vale ah, que eso me cae bien la ensalada bueno ay, bueno pues me voy a cambiar y vamos a comer tengo una guiliada que es que de verdad no sé no sé, no sé ni cómo voy a hacer Carlos dice ¿vídeos? chiquillo no caigan las cosas pues nos vamos ¿a que sí, Carlin? sí nos vamos que hemos quedado te has vuelto a cortar el pelo cariño no, mi amor simplemente lo tengo limpio que bobo estás ya me lo he lao hasta mañana ya, ya pero que que digo ay, parece que lo tenía más pero se aterriza más pues nada nos vamos de más chiqui no, mi amor bueno pues yo me había quedado sin toallitas de maquillantes y nos acercamos al supermercado que tenemos al lado de casa se llama supeco y me las compré sabéis que me gusta dejar las que se sequen y las utilizo siempre con gel con leche limpiadora con tónico y bueno porque como a ser desechable prefiero esto que no de estas típicas toallitas que tienes que estar enfocando y lavando y ahora corre que te corre nos vamos carlos y yo a ver a nuestros amigos sí 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 nos lo pasamos genial la verdad que fue una noche súper entretenida aquí estamos en el bar de la sonata de nuestra amiga lubi aquí carlos nos estaría contando algo y bueno pues aquí yo que quería salir con mi amiga gema que la convencí no estaba mucho para la voz pero hubo que cometerla y aquí bueno pues de charleta con los amigos de risas y de buen humor que lo que se trata es de tener buen rollo y nada ya era hora de ir poniendo fin a la noche pero estamos tan a gusto entre nosotros que bueno pues aquí seguíamos con nuestras conversaciones pues cosas que nos habían pasado durante la semana pues sí aquí en la sonata es donde nos solemos reunir todos los viernes por la noche los amigos y nos echamos un ratito agradable al final del vídeo tenéis más blogs y os podéis suscribir al canal si aún no lo habéis hecho y no os podéis perder la segunda parte que la subo el miércoles chao amigas i